El mérito 3 de octubre, 29 que pasó en el estado en Colorado, la prisión se solevó, se sabía que algún tiempo la prisión se preparaba y formaron un complot para ver si se juzgaban. El mérito 3 de octubre, a la hora de la comida, al entrar el carcelero, ahí le quitaron la vida. Luego que ya lo mataron, que las ciudades le quitaron, abrieron el banco de armas y de ellos se apoderaron. Cuando se vieron armados, con bastante munición, le pusieron un escrito, al jefe de la prisión. En el escrito decía, firmados por la prisión, queremos que nos den libre, pero sin más dilación. Si esto no se nos concede, le damos la libertad. Otro día por la mañana, cuando el refuerzo llegó, mataron al primer guardia para sembrar el terror. Válgame Dios de los cielos, era de dar compasión, pensando en que se salvaban, enciendieron la prisión. Hay de decir el ganadero, hombre que tenía conciencia, hijos y tratos que hicieran, o hicieran una conferencia. El jefe cortó la luz, de la penitenciaría, pensando que la prisión, solo así se rendería. También el padre Patricio, sale de su capitita, diciendo voy a ponerles las bombas de dinamita. Ya con esta me despido, no se les vaya a olvidar, que en el estado de Colorado, la prisión se iba a jugar. ¡Gracias!